¿Cómo está Europa? ¿Cómo están los shows? ¿Cómo te está yendo, mijo? ¿Cómo va todo? Todo bien, gracias a Dios. Los videos están ahí en Instagram, se pueden dar cuenta que Químico el Tramega tiene una gira intensa por aquí por Europa. Guay. ¿Cuántos parís estamos hablando y cuándo regresamos? Gracias a Dios ya hemos tocado 10 parís todavía. Ya nos quedan 14 parís más. Guay. Ah, pero vamos a venir sabroso, Químico. ¿Hay Navidad? ¿Hay Navidad sabrosa? Claro. Todavía el 5 de enero estoy tocando aquí en Europa. Guay, 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 guay. Químico, de verdad que tú estás sacando la cara, loco. ¿Y esta tiradera para My Towers? ¿Y este corre, corre? Eso fue un pequeño desahogo, más el tigre, que yo no tolero muchas cosas. Entonces, cuando hay que lanzar una baile ahí que sale a fuego, Químico sale a fuego y hace una película. Sí, pero tú tenías esa deuda. ¿Tú sentías que había que hacerlo ya en este momento? ¿Era preciso tirarle? Sí, sí, como rapero. Yo la tenía hecha, la tiradera, ya hace como un mes y pico se terminó el video y todo. Pero estaba esperando el momento preciso para lanzarla. Entonces, como yo veo que hay un par de dominicanos que me hicieron en la cara, un par de vejigazos, ellos no sacaron la cara. Sí. Yo decidí sacar la cara por mi patria y aprovecho y lanzé este esfuerzo a los vecinos. ¡Ay! Y voy a salir como quiera. O sea, cuando tú dices par de dominicanos, tú te estás refiriendo, yo voy a mencionar nombre, tú te estás refiriendo al Alfa, tú te estás refiriendo a Rochi y a otros que no quieren sacar la cara. Que son, claro, mis colegas, hermanos dominicanos. ¿Por qué el Alfa? Le dan golpes a sus guardaespaldas, a su seguridad, a sus amigos personales. También le queman un Bugatti, le entran a tiro por aquí, tiene que salir huyendo de una discoteca y parar en otro lugar. ¿Y por qué ese afán de tirarle solamente a los muchachos o a ustedes del patio y no enfrentar a los Boris en este momento que le están dando y le están diciendo lo que es? Bueno, no sé, en realidad él tendrá su caso, esto que yo había aceptado. O sea, él debería de escuchar, debería de dar la cara, debería de hacer un tema, debería de explicar qué sucedió con el bra, debería de explicar qué sucedió con el pinto, debería de explicar lo que sucedió en un tema, tirando, respondiendo. No te entiendes normalmente, porque esto es, esto es cultura, esto es música, y hay que hacerlo por la música, y por música que a él le tiró. Sí, si él no tira, ¿cómo quedaría el movimiento? ¿Cómo quedaría él? ¿Cómo quedaríamos todos? No, esto no, porque el movimiento me tiene a mí mandando fuego. Él quedaría como un pendejo. ¡Ay! ¿Un pendejo? Sí, como un pendejo, que no tiró. No, que se dejó de algo. Guay. ¿Tendrá miedo él? ¿O tienes compromiso con los boricuas? Está muy comprometido. Tú que dijiste en un momento que él... No, no te sabía decir, no te sabía decir, porque no pide su pensamiento ahora mismo, yo estoy dando mi punto de vista. En el punto de vista mío, me habían tirado musicalmente, yo había repuesto, repundido para atrás, mira. Ya. Pero que el público y los fanáticos queridos del Alfa, que él tanto le tira a los dominicanos, también era eso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es miedo! ¡Ay! ¿Habrá miedo? ¡Es miedo! ¡Es miedo! ¡Es miedo! ¡Es miedo que le tienen a la grecia! ¿Por qué Rochi no tira? No sé, también debería de tomar la iniciativa y darle un puetazo también, Alcán, el hermano Alcán, el querido personaje, agarró, le tiró, lo barrió, le dio un par de postleiduras, entonces Rochi que también representa y es duro en ese dedo, debería de sacar la cara por ese dedo y darle un puetazo también. Guay, 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 guay. En este momento entonces tú eres el hombre en caso de, tú y Mr. Black, que Mr. Black acabó de hacer una tiradera. ¿Ustedes son los representantes? No, Mr. Black, nadie se le cuenta a Mr. Black. Mr. Black no es quien. ¡Ay! Mr. Black sobra. ¿A quién por qué Mr. Black le tiró? ¡Ay, a todos! ¡A todos! ¡Alcán, a todos! ¡Le tiró! ¡Adi había visto eso! ¡Adi había visto eso, maestro! ¡Solo viniste a usted porque él te lo llevó! ¡Ay, ay! ¡Tú, tú, tú sentía un dolor! ¡Tú te desesperaste se puede decir! ¡Tú estabas desesperado! No, 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 yo diría que no, porque yo no tenía hechos hasta rato, no que tenía un dolor, sino que tenía una pequeña espina que tenía que soltarla de mi pecho, de un desahogo, porque yo diría que no fue una tiradera, porque al que yo le tiro lo me embarazo, no fue una tiradera, es un poco pequeño desahogo. Ay, 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 si hubiese sido a ti, al lápiz consciente, a Chelochá y otros, que a Arcángel de Anuel le tiran esos guamazos, ¿qué hubiese pasado a esta hora ya? No, ya la tiradera, un ejemplo, hubiera salido en una hora, ya la mía tuviera la media hora. Guay, guay, ay, ay, el fuego, fuego de una vez. Ahora, ¿realmente el alfa es buen rapero o dembocero para devolver? Rochi tendrá los números para devolver. Es buen dembocero, en un dembocero él puede tirar para depositar y puede aplicar. Si lo hacen un rap, pasa vergüenza. Ay, si lo hacen demboc, va, rompe, rompe. Si el alfa tira en rap, pasa vergüenza. Sí, pero si tiran demboc, mata y rompe. La verdad, ¿qué tú quieres? Yo estoy diciendo la verdad, maestro. Guay. Y en el caso de Rochi, ¿en qué debería hacerlo? A tu entender. En rap, en rap, en rap, que la base, la fuente y la base madura de Rochi. Ya. El honor de la música de República Dominicana está en juego en este momento. No se puede estar evadiendo. Bueno, no se puede evadir mucho musicalmente. Hay que soltar, hay que ponerse los guantes, hay que demostrar que nosotros somos raperos. Guay, 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 guay. Ahora, ¿tú habías hablado con Mike Towers acerca de esta tiradera anteriormente? ¿30 mil dólares estamos hablando de que tú gastaste un disco? No, no había tenido la oportunidad de hablar. Teníamos una bonita relación, pero después que se iba a lanzar el tema, la clase se perdió, no hubo comunicación. Yo traté de tener comunicación, de arreglar las cosas. Y no hubo comunicación y quizá por eso hubo el malentendido y salió lo que es el desahogo. Sí, pero ¿ustedes habían cuadrado qué? ¿Qué habían cuadrado ustedes antes de...? No, se había cuadrado lanzar el tema. El video se había grabado el tema, se había grabado el video también. Sí. Teníamos también pronosticadamente lanzar el proyecto y lanzar el tema. Incluso el mismo me había escrito para lanzar el tema varias veces. Pero luego a la hora que se va a lanzar el tema de verdad, tú sabes, una burbuja de humo. Guay. ¿Alguien estuvo de por medio? ¿Alguien estuvo bloqueándote? No te puedo decir, no te puedo decir, no sé, no sé. He escuchado varios comentarios entre amigos míos que son de allá, pero todavía no te puedo decir la sinceridad de qué fue lo que pasó. Tendría yo que hablar con ellos, ellos hablar conmigo, que tampoco me dieron la cara, porque si me hubieran dado la cara, por lo menos, Químico, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que pasa, Químico lo entiende. Porque Químico tiene mucho featuring con muchos artistas internacionales y yo no le he hecho tiraera. Simplemente siempre ha habido una buena comunicación, ha habido un buen contacto y cosas. Pero este desahogo sucedió porque no hubo contacto ni comunicación. Guay. ¿30 mil dólares tuviste tú que dar a cambio de qué? Exactamente. ¿Pagándole la canción a él o esos 30 mil dólares en función a qué? No, no, no. Se gató, eso se fue en el video, en la pauta del tema. O sea, ya el tema tenía un preparamiento y una logística demasiado increíble ya a nivel de promoción. Sí. Y en eso por qué se fue, se puede decir que es uno de los mejores videos de República Dominicana, aunque no ha salido. Ayer yo tuve la oportunidad de tirar un preview en Instagram, no sé si lo vio. Sí, claro que sí. Y es un video con mucha calidad, respetando el talento de lo que es MyTowers, respetando su posición. Sí. Yo hice la inversión. Sí. Y nada, eso fue lo que pasó, maestro. ¿No te cerrará puertas? Estuvo tirar a MyTowers. MyTowers que está en un buen momento. No, en realidad no. Por un desahogo no me voy a cerrar puertas porque yo creo que lo que siguen siendo mis amigos, van a seguir siendo mis amigos. MyTowers va a seguir siendo MyTowers en su nivel y yo voy a seguir siendo químico. Sí. Si hubiese pasado, si hubiese sido tú que anda con Pache, que anda con tu equipo y llega Anuel y le da una paliza a los muchachos o trata de una paliza a los muchachos, ¿qué hubiese pasado en ese momento? Tú como cara de tu equipo. Bueno, ya ha sido un momento que yo no te podría decir, ¿tú entiendes? Porque el momento es que se sabe, la hora de la verdad es que se sabe, ¿tú entiendes? Sí. Pero creo que algo yo había dicho, que había hecho. Ya, ya. ¿Tú entiendes? Porque tenemos un tartamudo, creo que el arte tartamudo, no habla, no dice nada, entonces el público quiere escuchar. ¿Un tartamudo? Claro. Ahora, recuerda que tú mismo dijiste que era lo boricua un, 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 que era lo boricua un, 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 y que por eso él tenía que aceptar y quedarse callado. Un momento. Fácilmente seguro por eso, fácilmente por eso. Guay, guay, guay. Químico, gracias por estar con nosotros, un abrazo, bendiciones, se ve el frío. Estamos aquí, bendiciones para el público de República Dominicana. Ahí está. Gracias, gracias Químico. Un abrazo, bendiciones. Bueno. Ahí está, señores, Químico Ultra Mega haciéndolo con nosotros. Ay, 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 ay. La declaración es contundente acerca de la realidad de lo que pasó con Mike Towers, la tiradera. Al igual que también acerca de Rochi, el alfa, el jefe. Químico Ultra Mega, la cara de este movimiento oficial de parte del papá, la Piconciente, que lo nombra como el rapero número uno a partir de este momento. Químico Ultra Mega sacando la cara. Dice él que los demás tienen miedo y que él no le teme a nada y que por eso él está haciendo la tiradera. El representante absoluto para que los dominicanos no quedemos con la cara larga. Tienes el talento para la música, pero necesitas demostrarte que estás hecho. Mapa Negro y Mix 104.5 se unen para llevarte a la cima. Presentando los tres del Demo. Su majestad, André Queen, te espera para que logres tu sueño. Solo debes llamar al 809-566-1045 y sobre un beat de Demo, todos sabrán quién eres. Pero eso no se queda aquí. Para el tercer lugar, 25 mil pesos. Segundo lugar, 50 mil pesos. Y para el primer lugar, 100 mil pesos. ¿Te vas a quedar fuera?